¿Y qué les recomendarían a alguien que quiere empezar algo nuevo en su vida? ¿Tiene un deseo, un sueño y lo quieren empezar y no saben cómo? Y bueno, según como sea, si es con más gente, mejor, porque el apoyo entre amigos es fundamental. Yo creo que la confianza y el querer hacerlo es fundamental para el principio, las ganas y el sueño. O sea, soñar con eso y tratar de prosperar. Vas a tener dificultades como en todo, como en la vida, cuando empezás un proyecto, pero eso no te tiene que aplacar las ganas y seguir adelante. Y perseverar, perseverar, y en algún momento las cosas se van a dar. Sí, lo importante es que cada uno haga lo que siente que es lo correcto. Si es en el caso de la música, hacer algo que realmente te guste, no querer hacer lo que le guste a otro, sino que primero te guste a vos, porque eso se va reflejado en lo que vos haces. Y la gente se va a dar cuenta de eso, de que vos estás haciendo algo auténtico, algo que vos defendés con orgullo.